Lady Million Oh My Goal es la nueva fragancia de la prestigiosa marca Paco Rabanne, una nueva fragancia femenina ideal para esta primavera, con notas que tienen que ver con las frutas, notas cítricas y un fondo bien amaderado. Para esta primavera, obviamente les recomiendo entonces Lady Million Oh My Goal, la nueva fragancia de Paco Rabanne, disponible en nuestra casa sucursal de Güemes Esquina Avellaneda. Presentó Farmacias y Perfumerías Bausá.